Una guerra no es motivo de hacerse respetar, sino es un motivo de consolidar la paz y la armonía para tu pueblo o familia. Siempre que te humillen, no te decaigas siempre hay una vuelta para rebuscar el perfeccionamiento en ti mismo. Y así, poder contribuir a tu personalidad un mejor profesionalismo. La vida es una calesita a todos les llega. Geunite Stratzy Phoenix Zone Servidor 1 Roleplay ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!